La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales de El Salvador Este es el acontecer judicial del día 10 de junio Primera entrega El Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel Realizó audiencia de imposición de medidas y les decretó la detención provisional A 112 supuestos miembros de estructuras pandilleriles Son acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de drogas, portación ilegal de arma de fuego, limitación ilegal a la libertad de circulación y otros El hecho sucedió en mayo pasado En distintos municipios de Usulután, bajo el régimen de excepción y mediante denuncias ciudadanas Hay indicios de su participación en los ilícitos que se les imputa El Tribunal Sexto de Sentencia impuso condena a Jonathan Alexander Mónico Ortiz Por extorsionar al dueño de un negocio en San Salvador La víctima cuenta con régimen de protección e interpuso una denuncia el 9 de enero del 2020 Debido a que, desde hace dos años, estaba siendo extorsionada por pandilleros Que llegaban a su negocio a exigirle entre 300 y 400 dólares mensuales Por lo que la policía montó un operativo de entrega controlada y capturó en abril del 2021 El juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres de Santa Ana Continuó con el juicio de Hugo Ernesto Osorio, acusado de un doble feminicidio agravado La fiscalía extendió con el desfile de pruebas testimoniales Los detalles del proceso no pueden ser revelados, en virtud de que el caso posee reserva total Osorio es acusado de haber asesinado a dos mujeres en el interior de su vivienda En la colonia Las Flores, en Chalchuapa, Santa Ana, el 7 de mayo del 2021 El juzgado especializado de instrucción C2 de Santa Ana Ordenó la detención provisional de 224 personas A quienes la fiscalía vincula a la pandilla de la Mara Salvatrucha Y acusa de los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego Tráfico ilícito y posesión y tenencia Todos fueron capturados en el marco de régimen de excepción en diferentes lugares de Santa Ana, Sonsonate y Aguachapán Donde operaban La Corte Suprema de Justicia presentó Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales de El Salvador